Muy bien, quiero agradecer la presencia de los medios de comunicación, saludar la presencia de nuestro viceministro Felipe Cáceres, viceministro de Defensa Social, el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, el coronel Ibañez, informarles acerca de dos operativos importantes de alto impacto que nos han permitido secuestrar respectivamente pasta base de cocaína en una cantidad importante y clorhidrato de cocaína en otro operativo en una cantidad también significativa. En el primer caso estamos hablando de un operativo desarrollado en fecha 5 de abril en la ruta al norte, la carretera Ayapacanía a la altura de la Arboleda. Este operativo se llevó adelante a las 10.35 de la noche. Cuando nuestras patrullas se encontraban realizando sus operativos de vigilancia de patrullaje, un vehículo de tipo trasto camión se detiene bruscamente y el conductor repentinamente abandona el motorizado. Hecha la requisa correspondiente, se encuentra que en la cabina estaba trasladando 65 paquetes en forma de ladrillo formados con cinta masking conteniendo sustancia controlada que de acuerdo a la prueba de campo se ha determinado que se trata de pasta base de cocaína. Estamos hablando de 66 kilogramos con 100 gramos de pasta base de cocaína, reitero, el secuestro del trasto camión y una afectación al narcotráfico de 250 mil dólares aproximadamente. En fecha 6 de abril, luego, en horas de la madrugada, a las 3.35 de la madrugada aproximadamente, se ha procedido a interceptar y requisar un vehículo, una cisterna, trasto camión, que había adaptado un dispositivo para el traslado de droga, en lo que comúnmente conocemos como macaco, donde se pudo verificar la existencia de 100 paquetes conteniendo sustancia controlada, los mismos en forma de ladrillo forrados con cinta masking también. Estamos hablando de un pesaje total de 104 kilogramos con 750 gramos de clorohidrato de cocaína. Se ha procedido lógicamente al secuestro de la droga del vehículo en cuestión y a la aprehensión de José Luis Álvarez Vargas de nacionalidad boliviana de 27 años de edad. En este operativo se prevé una afectación a la actividad del narcotráfico de aproximadamente 330 mil dólares. ¿Cuál era el destino, señor ministro, de esta sustancia controlada? Podemos dar la palabra al coronel Ibañez para que responda a esta pregunta y algunos otros elementos técnicos. Gracias. Bueno, tenemos en cuenta que nuestro país es un país trans. Estos camiones se pasaron por la frontera de Perú hacia Bolivia. Entonces, teniendo en cuenta que esa cantidad iba a ser pasada hacia el Brasil, iba a ser pasada o tal vez acumulada acá para luego pasarla al Brasil. Entonces, generalmente, cuando este tipo de organizaciones, este tipo de camuflaje, se puede decir, en este tipo de camiones, generalmente es para traspasar hacia el Brasil. Son un sistema muy especial en este camión donde solamente con el sistema de aire se desbloquea y se puede abrir. Entonces, es muy interesante en unos minutos vamos a mostrarles. Tenemos que también hablar que en total de cocaína secuestrada son 165 paquetes entre clorhidrato y pasta en estos dos operativos con un peso total de 170.850, haciendo un total de afectación en estos dos casos aproximadamente de 580.000 dólares americanos. Una vez más reitero, fue un trabajo especialmente en el tractocamión donde tiene todo el sistema de manipular la apertura de las sedaduras específicamente es una especie de sedadura en base a aire. Se conecta el aire y recién salta la sedadura. Entonces, esto fue un trabajo muy especial del grupo de investigaciones de operaciones especiales en el cual realizó todo un sistema de seguimiento y se logró con este objetivo con un secuestro de la cantidad que hemos indicado. ¿El aprendido es dueño de la droga, el chofer, en qué calidad es? En este momento es simplemente el conductor del vehículo, nuestros diferentes grupos especiales haciendo la investigación operativa integral se va a definir ya en qué consiste si estos tractocamiones simplemente son una pantalla o específicamente están con algún nivel de conexión de traslado de combustible. ¿El valor de la carga? En total tenemos el valor aproximadamente de 580 mil dólares americanos entre los dos casos. Sí, en el primero porque es un macaco y en el segundo nos llamó la atención que simplemente estaba llevando ahí en el camarote sin ningún camuflaje, entonces él vio la presencia policial, frenó y se dio a la fuga el conductor y cuando devisamos pues estaba ahí la cantidad que hemos indicado. ¿Llevaba combustible? No, no, no llevaba combustible. Señor ministro, ¿podemos hacerle una consulta, por favor? Dos. Los nombres, señor ministro, por favor, el día lunes pasando otro tema, ustedes tienen actividades con la reunión internacional de seguridad. los micrófonos. Sí, evidentemente es una iniciativa del viceministerio de seguridad ciudadana que está organizando un evento de carácter internacional de gran valía para la proyección normativa estratégica en el ámbito de la seguridad ciudadana donde vamos a tener la presencia de muchas personalidades pero destaco fundamentalmente dos. una de ellas es Santanas Mocus que fue el alcalde un poco abanderado de la seguridad ciudadana en Medellín y Paco Montoya de Quito que también espero que ya haya confirmado que fue un alcalde emblemático de Quito que logró reducir casi en 300% el nivel de criminalidad en Ecuador entonces estas dos personalidades entre otros van a ser expositores y sobre todo vamos a tener el privilegio acá en Santa Cruz en Bolivia de contar con las corrientes doctrinales más actualizadas en materia de seguridad ciudadana muchas gracias muchas gracias muchas gracias el tema de Lula está a punto de ser cancelado nuevamente esta tarde bueno yo no 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 conozco los detalles de la sustanciación de esos procesos entiendo que él ha enfrentado cinco procesos judiciales Lula es un valor emblemático de la izquierda en Latinoamérica sobre todo del movimiento obrero ha sido un referente significativo y entiendo que también en términos de encuestas de opinión es el líder más popular de Brasil en este momento obviamente que en este último tiempo ha habido golpes institucionales al gobierno de Dilma Rousseff no le demostraron nada no existía nada objetivo para interrumpir su mandato luego fueron por Lula los detalles judiciales los desconozco pero da la casualidad que estos estos golpes institucionales utilizando mecanismos judiciales o parlamentarios representan nuevas maneras de alterar el escenario político y de alguna manera esto está sucediendo en Brasil ahora si hay pruebas elementos objetivos eso realmente yo lo desconozco en el caso particular de Bolivia los parlamentarios de oposición piden que no solamente se investigue de Berets sino también otras empresas que han agarrado obras aquí y nosotros estamos absolutamente de acuerdo porque cuando se investiga las empresas que han suscrito contratos con el estado boliviano en la gestión del proceso de cambio más bien vamos a demostrar que hemos ganado porque les hemos ejecutado boletos de garantía pero lo que pasa es que el parlamento por razones operativas y metodológicas ha dividido en dos etapas primero Odebrecht porque Odebrecht estuvo presente muchos años en Bolivia por lo menos desde el gobierno de Jorge Quiroga ¿no es cierto? y por toda la connotación que tiene Odebrecht en la región y todos los actuados que ha podido tener en Bolivia muy bien que sea parte de una investigación de la comisión mixta parlamentaria y luego que terminen esta investigación es lo que he entendido de parte de la presidenta de la Cámara de Diputados harán un trabajo sobre los demás contratos o sea nadie está dirigiendo solamente unos tipos de contratos para determinados gobiernos no al contrario la investigación la planteó el presidente Evo Morales sin restricciones muchas gracias una última consulta por favor anoche se dio un acto de inseguridad donde un padre por defender a su hija le dispararon y lo mataron quisieron robarle solamente el celular y 10 bolivianos no tengo todavía un avance investigativo de este caso tengo dos dos casos en Santa Cruz de homicidios que se han registrado en horas de la madrugada sobre eso tengo reportes específicos pero en este caso en concreto aún no tengo un reporte de la FELCC obviamente nuestra recomendación nuestra instrucción es que todos los casos sean esclarecidos muchas gracias si yo destaco fundamentalmente esta iniciativa que primero se la conversó con Brasil y Perú en sentido de que la actividad delincuencial vinculada al narcotráfico sea combatida a través del intercambio de información estratégica de información relevante información privilegiada la llama técnicamente la policía sobre investigaciones en curso o procesos de investigación culminados porque estas organizaciones criminales actúan como dice su nombre trascendiendo la jurisdicción territorial de un estado son transnacionales del crimen y entonces los estados debemos enfrentarlas con estrategias regionales por eso se planteó a Brasil y al Perú la instalación de un centro de inteligencia trinacional con sede en Sao Paulo y con los enlaces correspondientes en Perú y Bolivia al conocer esta iniciativa Paraguay y Argentina manifestaron que también querían participar por eso se ha hecho la propuesta en esta comixta octava comisión mixta con el Paraguay que ese centro trinacional de inteligencia en realidad pueda ser convertido en un centro regional de inteligencia suponemos nosotros que no va a haber oposición de parte de los otros países pero esa ha sido la propuesta boliviana acogiendo la expectativa paraguaya también de participar en este proyecto inicialmente en Sao Paulo eso lo confirmaremos seguramente en consulta con los otros países pero obviamente con los enlaces correspondientes en todos los países muchas gracias